En un serio momento en que vivimos, con el arte iluminada, descubriendo iluminada, un amor lleno de Dios para ti. Aunque estuviéramos el destino, descubriendo el camino, angustiando para siempre te perdí. En un serio momento en mi boda te llevo, tu maravilloso joyer, en mi querer te brindo el calor, el maravilloso cariño, te ha habido tu dominio, de ti cantarte. Estrella fugitiva de mi anhelo, me llevas por desconocido cielo. Sentente, no me ruegue la alegría, contento fue iluminoso, no existente es un destrozo, ojita la mina, o culmo de castigo. No sea parte de mi camino, bella luz que me iluminada, angustiando para siempre te perdí. En un serio momento en mi boda te llevo, tu maravilloso joyer, en mi querer te brindo el calor, el fuego. En las noches de regreso, en el sitio donde un beso, no es tristeza de mi pez.